De Flow Records produciendo Los de Cannabis Music Esto es par de locos Es el calibre Pinche Joe Big Loco La música me encanta, recuerdo desde chamaco La greta todo volumen retumbando en el cuarto Soñaba con cantarles un día a varias personas Pero nunca imaginé que un día lo haría en mi zona Dame una hoja, dame tinta, pon un beat y hago fuego Puedo vivir sin alguien pero sin ella no puedo Porque la música es vida, donde encuentro la salida Donde le expreso a la gente como es en verdad mi vida Lo escribo y lo rapeo, si está feo no lo grabo Mi música les encanta y por eso piden colabo Bajo efectos de humos y de alcohol salen las letras Se graba en T-Flow Records, lo que tus oídos penetran es mi mundo A mi modo por la música doy todo Mi cuaderno, mi tinta, mi clan, son mi gran tesoro Se me fue el que me hacía segunda voz en eventos La música le encantaba, es por el que sigo en esto Vida solo hay una como mi vida ninguna Mi vida es la música y mi música es fortuna Y si no escribo música siento que el aire falta Sin ella no vivo, a mi la música me encanta Vida solo hay una como mi vida ninguna Mi vida es la música y mi música es fortuna Y si no escribo música siento que el aire falta Sin ella no vivo, a mi la música me encanta Repare masivo carnal, porque ese pick me encanta ¿Quién soy yo? Me preguntan, soy el calibre de Santa No imaginé esta madre, solo la escuchaba a diario Me late a noche, carnal, lo escuchaba sin horario Comencé a volar y a la fecha no he bajado Tu vida me vale verga, yo sigo bien relajado Yo y uno que otro loco que a veces está a mi lado Me dice, ponte rolitas, puro pinche rap tumbado Prendete el guate que pa' que esa madre retumbe Prendete la chora, ten hermano y te valumbre Acá ya es costumbre, yo no escucho tus mamadas Ultrago mi estilo mismo que hoy suena por tus cuadras Lo hago pa' mis locos, pa' toda mi pandilla Cerrola por tu cuadra y por la Francisco Villa La música me encanta, te lo tengo comprobado Y lo tuyo acá no rifa, FR es sonado Vida solo hay una, como mi vida ninguna Mi vida es la música y mi música es fortuna Y si no escribo música siento que el aire falta Sin ella no vivo, a mi la música me encanta Vida solo hay una, como mi vida ninguna Mi vida es la música y mi música es fortuna Y si no escribo música siento que el aire falta Sin ella no vivo, a mi la música me encanta La música es la manera más perfecta De transmitir los sentimientos que uno carga por dentro Y la música es la única que nos mantiene en movimiento Es el medio por el cual transmitimos lo real Único y original Simplemente pa'l barrio carnal Si no escucho música siento que algo me falta Sin duda alguna a mi la música me encanta Y de ahora se lo digo que me gusta la música Que no son solo mamada lo que me gusta compa Que retume el sonido que la música me laica Me gusta y me encanta que se escuche cabrón El talento de nosotros en el pinche micropompa Que vean que nuestro gusto y que no me siento a gusto Sin escuchar canciones que me prendan la mecha Cuando empieza la percha retumbando bocinas Como nos encanta locos escuchar buenas rolas Que hablen de nosotros la música nos encanta Y más me encanta que le agrade lo que rapeamos bro Con estilo de calle nos gusta nos encanta La música no laica y si no escribo música siento que el aire falta Vida solo hay una como mi vida ninguna Mi vida es la música y mi música es fortuna Y si no escribo música siento que el aire falta Sin ella no vivo a mi la música me encanta Vida solo hay una como mi vida ninguna Mi vida es la música y mi música es fortuna Y si no escribo música siento que el aire falta Sin ella no vivo a mi la música me encanta ¡Gracias!